¿Uno? Mi doña, mi doña. ¿Esta es la hora? ¿A qué me necesita? Ya, mi doña, yo necesito hablar de una cosa importante con usted. Lo que pasa es que no sé si se puede ahora en este momento. Vita, te espero adentro. Bueno, mi amor, ya voy. ¿Te das cuenta de la hora de qué? ¿Me sacaste de la cama? Dime lo que necesite. Sí, mi doña, yo sé qué pena con usted, pero yo primero necesito que usted esté dispuesta a guardarme esta información que yo tengo. Esta vez no se la puede contar nadie. El problema es que estamos teniendo en esta casa para que tú vengas ahora con cuenticos aquí que yo te guarde ese cuentico. No, no, no. No, dime lo que tengas que decir, mi doña. No, no, un momentico, mi doña. Estos no son cuenticos, son una información de vida o muerte. ¿De vida o muerte? ¿Cómo así? ¿De quién? ¡A mía! O peor aún, la de su muera. ¿Mafi? ¿Esto qué sabe de Mafi? Tengo una información que puede ser la causante de todo este catón, mi doña. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ya! Mire, mi doña. Yo un día había huidasa con Sumera ya encerrado en la camioneta en Carmelo y todo, haciendo cosas, mi doña. ¿Qué cosas? Sí, mi doña, me la prestuje. Haciendo fechorío, ¿qué sabe, hombre? No me imaginaba esto, pero no lo quería aceptar. Ay, ¿quién más sabe esto? No, mi doña. Imagínese que ellos, ellos saben que yo sé porque es que ellos me vieron cuando yo los estaba viendo de las retujas en el Nerequetengue. Ya, ahora, ¿no? Ay, hijo. Tú sabes que tuve una información muy delicada. Ángale. Yo te agradezco la confianza que me hayas venido a contar esto y que no se lo hayas contado a nadie más y ni se lo cuentes a nadie más, te lo supino, ¿sí? Mira, yo hasta ahora no puedo hacer nada con esta información. Yo voy a pensar esta noche, ¿qué voy a hacer? Y mañana por la mañana, pues esto sí no te cuento. Así que vete a dormirte ahora, ¿sí? Ya. Vea, mi doña, pero... Pero, ¿y qué tal que Carmelo, que Carmelo no es pendejo? ¿Qué tal que él se haya dado cuenta de que su mujer estaba viendo la cara de payaso y se le haya dado por jaltiga a ti? Y yo se lo vuelva a destruir su hijo. Carmelo es mi hijo. Y yo lo conozco, yo sé que él no va. No va a ser una cosa como esa. Y en caso de que lo hubiera hecho, porque tenía rabia por el engaño, por lo que sea, en caso, yo te juro, por lo más sagrado, que yo me encargo de que él pague. Pero tienes que tener confianza en mí. Ven, prométeme que no te vas a contar esto más a nadie. Ni a Yuri ni a nadie, tú sabes. ¿Ah? Promételo. Claro que sí, mi doña, si por eso estoy acudiendo a usted. Entonces, de todo, me tranquilo, ¿sí? Y es la que nos va a dormir tranquila, que con esto soy yo. Esto es muy delicado, mi amor. Gracias por comprometerme, por contarte. Vale, mi doña, y qué pena ir. Gracias. Bendición, buenas noches. Yo estoy en día. Me mira, Kale, es que aquí le queda en la cabeza que la señora Anabel se va a poner a encubrir a Carmelo en una vaina tan grave. Además, eso es un delito. Mi hermanito, pero es que esa no es la vaina. La vaina es que yo ya hablé con la doña Anabel hace como una semana y que ha pasado, no ha pasado nada. Todo el mundo aquí en el valle creyendo que Carmelo no tiene nada que ver con eso y yo estoy seguro que ese man fue el que la pasó al papá. Yo, madre. Mira, cálmate, que estás en película o andas en una nota de la cual no te quieres bajar. Ya nosotros hicimos lo que tenemos que hacer y tú hablaste con la señora Anabel y si la señora más aparece o no, déjaselo a la policía, al grupo de investigación y nosotros lo que tenemos que hacer es hablar con ellos y punto. Decirle lo que sabemos. ¡Uy, muchachitos! ¡Ay, ya sé qué es lo que tanto hablan ustedes dos! Son novios, hembra pa' hembra. Bueno, pues yo entiendo a Calea a raíz de que de la Yuli, la mamá, pues no tiene con quién hablar, pues quiere reemplazarte. Pero bueno, será tu pelo, será tu risa. ¡Ya, ya, 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 ya! Me hace el favor y me respeta, no, no. Ey, cálmate, que te mamando gallos muriendo, cálmate. No, si quieres mamar gallos, joder, anda, joder con tú. Ey, 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 barro, barro, que mi mamita me preparó un desayuno sabroso. Pero bueno, muchachos, les quiero contar lo siguiente. ¿Ustedes saben quién va a ser el nuevo amor de Yuli? El señor Samuel. ¿No lo conocen? Samuel, papi, sasá, mi rey. No da, marito. Espérate ahí, quédate quieto, 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 quieto. Limpiate ahí, que tú sierras. A ver, papi, a ver. No va. Está potente, macho. Papi, no, es mentira, papi. ¿Saben quién entra y sale de esa casa como patrón? El señor Samuel. Ah, sí. Hombre, miren, les voy a contar, es facilito. Resulta y permiso, Resulta y pasa que hace un par de días, caminamos, yo estaba echándome un partidito, ¿saben que yo soy el propio Ralliño? Y el señor Carmelo me llamó, me dijo, vete. Ventito. ¿Y ya? Venticuatro. Resalzada. Señor. ¿Será que me ayudas tú a bajar las cosas un momentico acá? Dale, dale, sí, con gusto. Mira, ve, ve, ve. Eso. Llévate eso. Oye, ¿qué va a tirar a la liga, qué? Gracias, muy amable. Muy amable. Mira, llevas eso. Sí, carmé, señor Carmelo, carmé, sí. En el dedito ese. No, pero es al revés. Ahí está bien. Listo. Bueno, dale. También le abro la puerta, le abro. Sí, si me puedes acolabrar. Sí, claro, y más faltaba. Abre, abre, por favor. Esto pesa. Él lo tiene que estar bien mal de amistades para tener a este gordo de hombre de moviazo. Yo digo, manito. Oye, me vaya a dejar con una mentira. Manito, hombre de confianza no, papi. Su mano derecha. Tú sabes que maneja toda la cosa, la vaina. Hombre, manito, pues te va a caro uno sé la mano derecha de una persona, sobre todo como Carmelo, y sabiendo lo que hace uno con la mano derecha, ¿no? Oye, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Estás ayudando con la cocina o viniste a quemar esta vaina? Dile que estoy esperando la comida, tengo hambre. ¡Más que eso hace parte del show, la vaina, el propio técnico, relájate, que esto va a quedar sabroso. Sal, sal, sal. Yo sé que el man es complicado, porque el man es complicado, pero yo me estoy sacrificando, ¿por quién? Por Julio y papi. Cuando ella me gana la confianza, yo tengo toda la facilidad, ¿ah? Basta ahí en la juega, papi, ¿tú sabes cómo es? Borrito. ¿Hola? ¿Usted puede saber por qué andas tan salamero y sapo con mi papá? Mira, Sasa, nosotros hemos estado muy preocupadas por lo de mi mamá. Pasan y pasan los días y hay ya nada que aparece y la verdad no es chévere que estés aquí haciéndote el chistoso y prestándote para ser el payaso de mi papá. Así que te quiero pedir el favor de que, de que te vayas. Sí, ya, te puedo decir. Pero bueno, no, cálmense. Es las cosas por el verdadero lado. Yo aquí lo que quiero es atenderlas, que no tengan hambre, que no tengan sed. No he dicho estar pendiente de ustedes, nada más. Están pendientes ahí que de pronto, Carmen, en algún momento de rabia llegue y les haga algún daño y eso no lo puedo permitir. Bueno, exactamente, no así, pero yo aquí estoy feliz, yo estoy contento con ustedes, viéndolas todas las tardes, en la mañana, cuando puedo, servirles la comida y nada, no, de pronto Carmelo por ahí se le entra el cable atravesado. Ya, ya, con eso. Hay que reconocer que al menos si cocina mejor que mi papá. ¿Viste? El helado bueno, pancita llena, corazón contento. Pero no cantes, Victoria, si te dejamos quedar es con una condición. ¿Cuál? No queremos verte tan amigo de mi papá. Bueno, vale. ¿Quedó claro? Sí, señora. Claro, claro, manito. Hombre, me parece muy interesante esa vaina, manito. Es más, ¿sabes qué? Más bien, ¿tú por qué no nos ayudas, manito? Ayúdanos a Keiner y a mí. Tú me ayudas con Yuli, de paso, ayudamos a Keiner con Tatis, manito, hacernos ese favor, tú que eres tan amigo de los cuellos. ¿Y qué gano yo? Nada, manito, porque tú eres nuestro amigo y nos colabora, haces un acto ahí de lealtad, de amistad. ¿Qué dices? Oye, es verdad, te la voy a entregar la bandeja. Bueno, déjame y yo hablo con ella y yo te aviso. Te tiro el dato, va para ese. Yo te llamo. Bacano. Es más, un permisito ahí. Bacano, manito, gracias. Gracias, gracias, manito. Bacano. Me parece. Poconazo lo que... ¿Sabes por qué nosotras no queremos que... Nosotras no queremos que a mi papá les haga daño. nosotras no sabemos si... si le hizo algo a mi mamá y nosotras no sabemos nada y no queremos que le escurran riesgos. ¿Tú crees que nosotros estamos muy felices así? Sin saber nada de mi mamá y sin saber si mi papá le hizo algo o no. Lo que tú me quieres decir, pues, ¿Carmelo mató a Mafe? ¿A tu mamá? ¿De qué es lo que estás hablando, peladito? No, señor, nada. Te larga ya mismo de mi casa. Te larga ya mismo de aquí, señor. ¿De qué está hablando eso? ¿A ti qué te importa esa vaina? Señor, si tú no tienes vela en ese entierro, ¿a ti qué te importa? Me entiéndote lo que no te importa. ¿Tá fijaos? Es lo que yo te voy a permitir. ¿Tá fijaos? ¿Verdad? ¿Verdad?